Yo, Faruqa, visionaries Como quisiera yo volver contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato Yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Rock and music Lentamente, no sube la nota Pelas encendidas, botegas, champán, dos copas No hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú no lo sabías ser bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé She's sexy And I can tell by the look and the rest That she wants me So we drink till we drunk now She calling me papi No me importa lo que vaya a pasar Mame Mame Yeah Excuse me senorita I wanna explain Una pocita Dime porque puedes tan bonita It's sweeter than the melodies That's playing through my speakers Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chilly, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú no lo sabías ser bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Tú chillen Yo chillen Yo chillen Vamos a pasarla bien Tú chillen Yo chillen Báilame Farro Matiowa Báilame Kamani Maestro Marley Lúcete Charo Torres Jamaica Lúcete Bjorn We run The Industry Jagja Farro Báilame Me acelera, me acelera, manejame a tu manera y a lo rápido, báilame la noche entera, conduceme a donde quieras, pero rápido. Rápido me tiene, no existe quien la frene, yo solo la persigo, yo no sé si me conviene, le gusta la velocidad, el peligro no le teme, ella está botando el fuego, yo estoy loco que me queme, me robo su mirada, bailando me acelera, estoy bajando pero creo que ella me desespera, me la voy a robar la noche entera. Deja de dañarle el nombre por ahí, diciendo que está loca, porque loco eres tú, loco estás tú, ahora ya está en pesteo, te voy a dar una luz, jodijo estás tú, roto estás tú, con ella vive deseándote en el déjà vu, loco estás tú, loco eres tú, ahora mismo está perreando, te voy a dar una luz, jodijo estás tú, roto estás tú, con ella vive deseándote en el déjà vu. A la cabroncita se ve que le va a caer.